Música Los refugios de Navarra de Otamolipas se encuentran con una capacidad del 10% en cuanto a la cifra de migrantes, esto luego atender a más de 15 mil migrantes en su mayoría de haitianos derivado de una oleada masiva que se dio hace unos meses y es que este descenso se debe a que por esta frontera sigue cerrado el paso de asilo motivo por el cual solo quedan unos pocos que están trabajando Bueno ya con el cierre que estuvo esta frontera hacia Estados Unidos y los trabajos que hemos estado haciendo, pues bueno al día de hoy tenemos alrededor de 197 migrantes en la ciudad de los 12 refugios que existían, refugios temporales y sus células ya nada más están trabajando 6 refugios temporales con el 10-12% cada uno de ellos La mayoría de los migrantes se fueron a buscar asilo a otras fronteras motivo por el cual se está dando esta baja en los refugios El municipio les ayudó para que por el cierre del asilo de esta frontera a que se trasladaran a la ciudad de Monterrey de Monterrey se fueron unos a Piedras Negras, otros a Reynosa algunos ya han cruzado Las autoridades continúan en alerta en caso de que se den más oleadas migrantes por esta frontera Tenemos que tener los refugios siempre listos, siempre acondicionados, que tengan buenos drenajes, que estén limpios en coordinación con obras públicas, servicios públicos primarios y las dependencias con mapa que tienen que ver para que estos edificios como cuando se abrieron, funcionaron y funcionaron bien, pues bueno de esta manera dejarlos trabajando al 100% Cancionar que este fenómeno migratorio mantuvo ocupadas a las autoridades locales y federales así como organizaciones civiles Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra